¿Qué pasa con Zahín? O aquel jefe de policía que lo tuvieron 4 años preso, después lo tuvieron que liberar y salió sobreseído, pero no arreglamos el problema. ¿En la cuestión de fondo? La cuestión de fondo es tener una política de Estado buena o mala, pero en este momento no hay política, no hay nada, no hay absolutamente nada. De un gobierno que asumió con la consigna de la paz del orden y terminar con la corrupción. Bueno, la corrupción detalló dentro del peronismo con el caso Trasferri, la paz del orden está lejos. Hoy las dos consignas son la autonomía municipal y la ley de conectividad, que no estaban en el programa que votó la gente, aparecieron después como dos cosas que intentan ser eje político. Al paso que vamos, Rosario cruje, es la ciudad más perjudicada, Rosario, el cordón industrial de Rosario, por las políticas de Perotti. Termina mal esto, inevitablemente siempre terminó mal y va a terminar mal.